Más de 40 bailarines en escena hicieron vibrar a los espectadores que la noche del pasado miércoles 14 de marzo se dieron cita en el auditorio estatal Sentimientos de la Nación para ser parte de la gira internacional que la compañía de ballet ruso Mariel está llevando a cabo. La Nación para ser parte de la gira internacional que la compañía de ballet ruso Mariel. La romántica historia entre Romeo y Julieta que fue presentada por 40 bailarines que conforman el Russian State Ballet Mariel. Dirigida por Konstantin Ivanov logró abarrotar el auditorio Sentimientos de la Nación. La romántica historia entre Joshua y Julieta. Este es el presidente de la Nación. Está súper, está muy bonita, está muy entretenida y la verdad sí están como escenificando pues lo que es realmente la historia, ¿no? ¿Y qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué es lo que más has disfrutado? Pues hasta ahorita es que, bueno, hay partes muy graciosas, entonces yo creo que sería eso, o sea, la parte, no sé, tal vez el final, ahorita cuando estaban, este, cuando peleaban los capuletos, tal vez. ¿Cómo ves que traigan este tipo de eventos a Chilpancingo? Está súper bien, o sea, le hago un poco la cultura, le hago un poco que la gente se cultive, que esté como al pendiente, que esté como tratando de estar en las obras y aquí al pendiente de lo que pasa, está muy bien. Pues me encantó, está muy interesante y su música está muy viva, muy... ¿Qué es lo que más has disfrutado? Pues, la verdad, todo, pero la parte donde salen todos con las espadas me llamó mucho la atención. Oye, por supuesto, tú también cuéntanos acerca, ¿cómo ves esta obra que estamos viendo? Bien, me gustó, me gusta mucho. Sí. Está espectacular, la verdad, es algo nuevo y pues sí, la verdad sí está muy bonito, interesante. ¿Qué es lo que más has disfrutado de esta noche? Pues hasta ahorita la muerte de Romeo sí está... sí, me gustó mucho, la verdad. ¿Lo recomiendas ampliamente al público de Chilpancigo? Sí, ojalá y habrán más fechas porque como es la única, pero sí, me gustó mucho. La historia de amor y tragedia de William Shakespeare trasladó al espectador a la Verona renacentista a través de lujosos vestuarios, elegancia en los pasos, exactitud y una exquisita selección melódica que al conjugar se hicieron que el público se levantara de sus butacas a aplaudir el trabajo de los bailarines que se han presentado en Japón, Corea del Sur, Taiwán, Líbano, Centro y Sudamérica, así como Francia y Alemania y ahora en México causando la emoción de Chicos y Grandes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!